La joven actriz podría dar un salto muy importante, Nona Sobo, la actriegaz de moda, ya tiene nuevo proyecto tras el fin de Entrevías, la actriz revelación de la temporada se despide de su compañero de elenco José Coronado para ahí tras otro gran proyecto. La joven artista interpreta a uno de los personajes centrales de la serie Sensación de Netflix, al dar vida a Irene, la inquieta nieta de Tirso. La intérprete hizo su papel debut como Irene junto a José Coronado en la ficción más vista de la temporada en Mediaset, y desde allí ha sido conocida como toda una actriz revelación. La ficción de José Coronado fue su debut en televisión y se ha convertido en la más vista de la temporada en Mediaset, pero esto no es todo lo que le espera a la actriz que ha fichado por Netflix. Recientemente, se ha conocido que Nona Sobo formará parte de la nueva temporada de una serie que se estrenó con muy buena acogida hace solo unas semanas, allí compartirá escenas con Amaya Salamanca y con un reparto actoral lleno de estrellas emergentes. Se ha conocido, además, que la segunda edición está ya rodándose en Barcelona, y podremos ver una nueva faceta. Nona después de su primer triunfo en la pequeña pantalla tal como lo asegura la revista Hola. Debido al enorme éxito alcanzado internacionalmente, Netflix le dio luz verde a la segunda parte de Bienvenidos al Edén, quien ya cuenta con un espectacular elenco. De cara a esta siguiente parte ya se han conocido alguno de los nombres confirmados para el estreno. Este nuevo fichaje para Nona Sobo le llega en el mejor momento de su carrera. Quien no ha hecho más que acumular críticas positivas por su trabajo en Entrevías. Sin dudas, la familiar en la ficción de José Coronado no ha dejado a nadie indiferente con su actuación, a tal punto de que se ha ganado su actual puesto.